¿Vamos? Bien. ¡Ja! ¿Tú qué tanto me criticas, oye? Mira, observa. Ya contacté a alguien. ¡Ah, don Juan Carlos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para y que comida! Voy a tener que ser más específico en mi busquio. ¡Ah, don Juan Carlos! ¡Ah, don Juan Carlos! The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me, love her. Heineken, tu lado verde. Bésame, bésame muy... Aparitivo. Me encanta el picoteo. ¿Qué hay de nuevo, baby? Por la cresta. La Serena 35. ¿Y salgo yo? Te acabo. Para revolver el gallénero, cámbiate la Serena, gallo. Y ahora, ¿qué tal vez fumar poñitas? Hola, Rulo. Tanto tiempo, soy el enano. ¿Te acordáis? Bueno, el oso vuelve a Chile, así que estoy aprovechando para juntar a todo el grupo. ¿Rulo? ¿Enano? ¡Eh! ¿Batón Peralta? ¿Eritu? ¡Eh! ¡Eh! ¡Facha! ¡Eh! ¡Oso! ¡Oso! ¡Eh! Lo de afuera puede cambiar. Y... Sprite cambió. Por fuera. Obedece a tu sed. Las tortugas corren hacia el mar solo una vez. Es el maratón de la vida. Visa. Porque la vida es ahora. Visa. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Be, be the charming type. Take off your gloves and show what they hide. I'll let you pry. If you close your eyes, I'll have an answer for your eyes. There goes my love. There goes my love. There goes my love. La, 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 la. ¡Gracias! Un paso entre el cielo y la tierra ¿Aló? María, hola ¿Es con la Francisca? ¿Cómo? Ahora Metropolis Tiene telefonía IP Metropolis, lejos lo mejor Nueva Cybershot Con más de 3 megapíxeles Ahora puedes ampliar E imprimir Sin perder calidad Nunca más vas a perder ningún detalle Y tú ¿Qué harías con una Cybershot? Sony ¿Estás fijado en las cosas que hacemos? Nos perforamos, rayamos, pintamos, rapamos, despeinamos, quepamos y electrobutamos La idea es sufrir, ¿eh? Y para seguir sufriendo tenés las dietas La de la luna, la del repollo, la del lagarto Todo para que te quede bien esa polera de la ropa americana que no es gringa Es china Y ahí te va a poner el Tai Chi, te regalan un bonsai Pero la tontería se te seca porque te falló el Feng Shui, el Huiching, el Yin Yang o qué sé yo Y todo partió con el Wantan A mí me gusta el Wantan Y a otros no Y si todos hacemos cosas diferentes Es lógico que hay una cerveza diferente Stones Cerveza, sabor, 2,5 grados de alcohol Está probado Desde la tercera aplicación No más caspa Para no dejar rastros Garnier Fructis Anticaspa Nueva Fórmula ¡Peroce! 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 Vélez, déjate llevar por tus sentidos Vélez, déjate llevar por tus sentidos Acepta el desafío MAC-3 y gana un Audi A3 Turbo Busca tu código en el interior de los productos MAC-3 Llame y participa para ganar un Audi A3 Turbo y cientos de premios Chile Acepta hoy el desafío Gillette MAC-3 Antes de ver sin nada, ponte sus zapatos Movidito el día, ¿no? Canadá trae limón soda A tú, a nada Este martes 18 de noviembre no te pierdas el especial belleza Primavera Verano De revista YA junto a tu diario El Mercurio Una completa guía de 100 páginas con lo último entretenimientos, productos Y todo lo que necesitas para tenerte a punto antes del verano Recuerda, este martes 18 de noviembre especial Primavera Verano de revista YA El Mercurio, diariamente necesario En Líder, trabajamos las 24 horas para que tengas precios bajos siempre Con una de las tecnologías más modernas Para ahorrar en costos y procesos innecesarios Viajamos donde sea que existan los precios más bajos Para que tú también los puedas disfrutar Compramos directamente a nuestros proveedores en grandes cantidades Para darte siempre los mejores precios Porque el único secreto de Líder para que pagues menos y ahorres más Es trabajar duro las 24 horas Líder, todos los precios bajos, siempre 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 Mira, en realidad no lo conozco personalmente No, 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 sí, sí lo conozco Es el Moncho Pero pobrecito Mira, resulta que él se metió a la página amorparatodos.cl Ya, 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 yo estoy inscrita en esa página hace un montón de tiempo Y bueno, obviamente con otro nombre y con otra foto Estuvimos conversando no sé cuántos ratos, Silvia Lo engrupiste, pero pobre hombre Oye, ¿cómo que pobre hombre? Oye, ¿qué tomaste, Carla? ¿Qué tomaste? Oye, nada, ¿qué tomaste? Oye, es que tú no sabes cómo me engrupió Me dijo que era un gerente de empresa Y que tenía 55 años ¿Lo puede creer? Ay, cápata Oye, no, bueno Le dije que cenáramos esta noche Y voy a ir a su casa ¿Vas a ir? Por supuesto ¿Tú crees que me voy a perder la cara Cuando vea que yo no soy Rosa Mosqueta 27? Pobre Él no sabe lo que hay detrás de Rosa Mosqueta 27, ¿eh? Bueno, esta noche se va a enterar Uy, me muero de copucha Ya, se me ocurre una idea Voy y vuelvo ¿A dónde vas? Voy a comprarle pilas a la cámara fotográfica Porque esto hay que registrarlo, Carlita Rosa Mosqueta